Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar recuerden suscribirse se los voy a agradecer de todo corazón gracias por el apoyo en este vídeo estaremos cubriendo todo el último drama que ha estado aconteciendo en el mundo de Drag Race les recuerdo que en la descripción de este vídeo estarán todos los links de las plataformas donde puedes encontrarme incluyendo donde transmitimos All Star 5 de RuPaul's Drag Race cada viernes en vivo sin más comenzamos con el vídeo de hoy Gia Khan ha estado en el ojo de la controversia debido a que en un vídeo que publicara en su cuenta de Instagram aseguraba de que toda la situación del coronavirus es un montaje por parte del gobierno ella asegura que se rehúsa a tener que utilizar la máscara que ella no siente que todo sea verdadero que ella siente que hay algo detrás que están ocultándonos y que todo es un montaje para sucumbir a la población obviamente el número de críticas que le llovieron a Gia fue enorme incluso muchas estrellas del show se vinieron en su contra por supuesto no podía faltar la que más juzga de todos Faramon que enseguida se le fue a la yugular a Gia y la criticó fuertemente y también Aquaria fue otra de las tantas aunque en una manera mucho más educada que Farah vino para hacerle un regaño público a Gia al parecer por toda esta reacción negativa Gia entonces tuvo que venir a sus cuentas nuevamente y hacer un nuevo vídeo donde se disculpaba con todos y estaba exhortando a las personas que se cubrieran que utilizaran la máscara sobre todo debido al hecho de que sólo en Los Ángeles en un día se habían reportado seis mil casos confirmados y dentro de la disculpa aprovechó para promocionar máscaras con los colores de la bandera trans así como también de otras diseñadoras que han estado haciendo máscaras y todos los ingresos que genere las ventas de estas van a ser destinadas para apoyar la causa por la lucha de los derechos de los transgéneros en los eeuu de américa así que déjenme ustedes saber qué piensan si ustedes creen que Gia tenía razón o no si ustedes de verdad piensan que es un montaje que ha sido algo creado por el gobierno que en realidad hay algo más turbio detrás hay muchas personas que dicen que es la instalación de todas las torres para la tecnología 5g en fin hay muchas versiones hay muchas teorías detrás de todo este tema del COVID y otra noticia que ha sacudido a todo mundo y tiene a la gente con la boca cuadrada son las acusaciones que han salido en contra de la reina de la temporada 4 de RuPaul's Drag Race Sharon Needles que ha sido acusada por una fan de violentarla por años yo recuerdo cuando todo el escándalo de Sherry Pye que en la discusión que personalmente tuve en Twitter con Evie Oddly una de las cosas que ella me dijo si yo pensaba que lo de Sherry Pye era demasiado fuerte y agresivo pues que no tenía una idea ni de lo que yo estaba hablando porque había casos mucho peores de que la realidad era mucho más turbia de lo que las personas se imaginaban ya que Sherry Pye era sólo la punta del iceberg muchísimas queens de drag race tienen muchos secretos ocultos que no quisieran que salieran y obviamente creo que toda esta historia de Sharon Needles encaja perfectamente pues con este T que nos sirvió Evie Oddly y de hecho hay otra drag queen que también estuvo comentando de hecho a raíz de todo este escándalo con el tema de Sharon Needles pues ella en su cuenta aprovechó para asegurar de que está muy asqueada con Sharon Needles y que ella de hecho tiene sus propias experiencias bien grotescas con chicas de RuPaul han sido muchas que ha conocido pues precursoras de asaltos sexuales y asegura que el abuso es tan común en la escena drag que es de hecho abominable pero regresando el tema de Sharon Needles en este caso lo que ha salido es la información de una persona cercana a ella una amiga que en sus inicios fue una fanática pero comenzaron una relación más profunda de amistad ella dice de que ha estado esperando por más de tres años para finalmente salir con toda esta información y que es que tenía demasiado miedo para salir y hablar por las consecuencias que esto pudiera traerle de todas formas después de mucho pensarlo finalmente decidió hacerlo y básicamente entre las tantas cosas que acusa a Sharon es de jugar con los problemas mentales que la chica padece también con obligarla a consumir drogas alcohol exhortarla a cometer suicidio racismo abuso físico herirse a sí misma gordofobia y muchísimas cosas más la chica asegura de que tiene de hecho muchísimos screenshots de que puede postear más adelante según como ella vea que va sucediéndose pues todo este caso los hechos supuestamente se dieron cuando ella era menor de edad con sólo 15 años conoció a Sharon en un crucero de drag race se hicieron amigas y Sharon la hizo sufrir como ustedes no tienen idea si ustedes se preguntan por qué la chica no había decidido hablar antes es como según ella misma explica que ha estado en negación por muchísimo tiempo ya que a pesar de que todos estos hechos fueron verídicos ella no podía dejar de ver a Sharon como su gran modelo a seguir lo más interesante de toda la historia es que Sharon Newell no negó todas estas acusaciones sencillamente hizo un comunicado donde asegura sentirse muy arrepentida porque la chica se sienta de esa manera y de hecho le hace saber de que ella fue esa fan a la cual ella le dio todo el apoyo y trabajó tan fuerte en ella para mejorar sus talentos ella dice que incluso pues compartió cosas muy fuertes con la chica cosas que no había de hecho compartido con nadie para finalizar Sharon asegura de que le desea a la chica mucho bien para su futuro y que de todas formas con todos estos hechos de lo que está sucediendo ahora con la chica queriendo venir por la cabeza de ella pues lo que le sirve ya como experiencia y para acabar de percatarse de que este si sería ya el cierre definitivo de esta amistad la cual incluso para ella había terminado hace ya muchísimo tiempo desde que la chica supuestamente filtró su música que aún no se había estrenado en reddit y por culpa de eso entonces el material se vio afectado y tuvo pérdidas económicas y otra que ha generado muchísima polémica es Miss Fain quien ha aprovechado para poner en su twitter la noticia de que decide borrar de su plataforma de youtube el vídeo en colaboración que hiciera con jeffrey stars ella dice de que está cansada de la hipocresía de jeffrey de que no sea una persona que responda por sus actos de que todo este tema del racismo se le hace muy fuerte a ella y que a pesar de que él haya pedido disculpas en el pasado ella siente como que él todavía sigue siendo un personaje muy polémico y que una vez que eres racista siempre serás racista por eso entonces ella ha explicado que no quiere verse relacionada en ningún tipo o forma con el jeffrey y por eso ha decidido quitar de su plataforma el vídeo que habían grabado juntos y en nuestra famosa sesión de la perra seguía y seguía en este caso tira pues sigue todavía amenazando a michelle besage de que va a revelar su número telefónico también aprovechó para seguir compartiendo la supuesta disculpa y aclaración que hizo la página oficial de ruples drag race donde aseguraban que estarían apoyando a las reinas afroamericanas más de lo común y que iban a estar vetando y bloqueando comentarios despectivos o racistas pero lo más curioso de todo es que al parecer hay gente que apoya a tyra en esto ya que si van a los comentarios pueden ver como sonic y heidi incluso se apoyando lo que tyra aseguró también por otra parte en otro post bombas locas asegura de que ya está en paz con ojos locos dice que ambas se comunicaron por privado y estuvieron conversando y pudieron limar las asperezas ellas pidió disculpas abiertamente a kennedy y kennedy pues también por su cuenta de twitter hizo un comunicado donde dijo respecto al número de teléfono ella no había forma en este mundo que iba a cambiarlo ya que ha sido su número de teléfono por más de una década y no lo va a cambiar por nada ni por nadie que si ha estado recibiendo muchísimos mensajes y llamadas pero lo que está haciendo es bloqueando a todo mundo para terminar en una nota más feliz acaba de salir finalmente la canción oficial supuestamente es la canción oficial ya uno no puede asegurar nada porque esta gente de la más raga viven jugando a las escondidas pero bueno con motivo del mes del orgullo gay ellos han realizado el lanzamiento de esta canción acompañado de un videoclip donde vemos queens de la temporada 1 de la 2 y de la que se va a estrenar que sería la 3 también ya se ha hecho oficial el jurado que vamos a tener en este año así como también una fecha tentativa de lanzamiento en el post anuncian que sería en el mes de septiembre de este año 2020 o sea que todavía nos quedan más de dos meses para ver si finalmente podemos de una vez y por todas disfrutar de esta temporada porque al final del día me parece que lo que ellos están intentando es esperar a ver si de aquí a septiembre finalmente las discotecas los bares los los logran abrir en méxico pero mi pregunta es si el coronavirus no baja si no se logra disminuir el número de infectados el número de casos entonces eso significaría de que volverían a posponer la temporada ya no sería para septiembre sino que lo pasarían para diciembre o quedaría para la primavera del 2021 o sea yo siento de que no podemos ni siquiera ilusionarnos con que va a ser finalmente en septiembre porque puede ser que también se pueda ir moviendo la fecha según cómo se comporte el tema de la enfermedad de la pandemia en méxico y bueno espero que todos ustedes ya hayan estado disfrutando como yo del vídeo clip está espectacular está hermoso muy buen trabajo muy buena edición todas las chicas hermosas preciosas y ahora perritas a promover promover y promover y así mis amores llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado si fue así déjenme un pulgar para arriba recuerden comentar y nos estamos viendo muy próximamente los quiero mucho dios me los bendiga chao chau 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 Gracias.